hola gente de youtube soy charly sanfe bueno voy a hablar del partido del celta de vigo contra el real mandril bueno bueno el partido ha estado dominado por el celta atacando pero un poco los del madrid falta 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 y una jugada vale que nosotros ramos corrimos agarramos no sólo batamos no vamos a ramar hace un poquito falta doble amarilla expulsión y 2 amarilla para todos tíos luego luego levantan patadas al anulito nada 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 no ha pasado nada así que al juego ya sea no literalmente le empujan a ser bonito y para amarilla no el cristiano se tira se cae y no pasa nada ni amarilla siquiera porque como el otro no ha hecho falta amarilla y el que no han ido andando aquí se tapa y golazo de lolito golazo de señor nolito nolito golazo he gritado madre me he puesto toma golazo toma panchito de los cojones de porco la morcilla de los panchitos de miel panchito y jode a grandísima si te mueres tensión y tensión aquí una vez el que el kiko el kiko que ya vayas a cartagena que le revienten la cabeza al marico y mi puta ramadín siempre robando y siempre contra la puta de este peste blanca y vino al color blanco y el celta y nolito golazo y hasta y tenga ser y pasame el gol de nolito coño a verlo